Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de dos ejercicios. El primer ejercicio sería tres días estar de manera consciente, vivir de manera consciente y el segundo ejercicio sería tres días hablándote bonito. Ya veréis que estos ejercicios son muy potentes. Vamos al primero. El primer ejercicio de tres días de manera consciente vas a hacer lo siguiente. Durante tres días todas las cosas, actividades que realices van a ser actividades que tienen que ser hechas de manera consciente. ¿Qué quiere decir de manera consciente? Pues mira, es muy fácil saber lo que estás haciendo, prestando atención plena de todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estoy leyendo un libro. Vas a estar plenamente atendido ahí. Vas a estar atendiendo al libro, pero ya no solamente viendo esto, el libro y leyendo. No, no. Vas también a coger y decir voy a estar disfrutando, voy a estar metido dentro, dentro de la historia que estoy leyendo. Vas a ser consciente totalmente. Luego, por otro lado, podrías hacerte, podría poner otro ejemplo. Estás con la pareja. Estás hablando con la pareja. Pues sé consciente. Esa conversación. Esa conversación que te está llevando a cosas positivas, a cosas buenas. Toma conciencia de esa conversación. Disfrútala. Siempre tomando atención a eso. Si te viene un problema de antes o un pensamiento, olvídate. Disfruta y presta atención plena ahí. ¿Vale? Tómalo de forma consciente. Otro ejemplo. Pues por ejemplo, no sé, estás con los niños ahora mismo y de alguna manera estás jugando con ellos. No estás pensando en que el coche se te lo van a llevar o no. Olvídate. Si estás haciendo eso, practica estos tres días y en ese caso, ponte con los niños tranquilamente a jugar con ellos y disfruta también. Estás contento, estás alegre. Y luego vas a poner en una lista todas las actividades que has realizado. Apuntarás. Actividad, leer. Actividad, jugar con los niños. Y al lado, la sensación que te ha provocado. ¿Qué sensación te ha provocado? ¿Qué emoción te ha provocado? Pues yo qué sé. Me he pegado una ducha, lo he hecho tranquilamente con atención plena y las sensaciones de serenidad. Me ha dado una sensación de serenidad. Los niños, pues de alegría, de satisfacción. He tenido una videoconferencia con un amigo. Hace tiempo que no lo escuchaba. Pues alegría también, ¿no? Satisfacción, disfrute. Todas las sensaciones. Y te vas a dar cuenta que cuando termines de hacer esa lista en los tres días, que tendrás 10, 15 actividades con 10, 15 emociones, te darás cuenta de lo positivo que es. No te voy a explicar más. Tú solamente hazlo y fíjate cuando mires la lista. La sensación que vas a tener. Ya me lo contarás. Ahora vamos al segundo ejercicio. Tres días hablándote bonito. Ya solo el título es una pasada, ¿eh? Tres días hablándote bonito. O sea, sería durante tres días, yo aquí pondría una alarma. O sea, es decir, tres alarmas como en el frasco de las emociones. Tres alarmas, tres días. En cada alarma, esto es más que nada para que no se nos olvide como el móvil lo tenemos siempre encima para acordarnos bien. Suena, por ejemplo, como en el frasco 1, 5 y 7 de la tarde. Perfecto. A la 1 suena, venga. ¿Qué estaba pensando? Hace un rato tenía un problema. Olvídate del problema. Vamos a hacer el pensamiento a la inversa. Nos vamos a hablar bonito. Si estábamos pensando en que lo que decíamos antes, por ejemplo, el coche se me lo va a llevar a la grúa. Por lo que sea, pensamientos que seguramente no vayan a pasar, que es lo que nos suele pasar a todos los seres humanos. Pues nos olvidamos y empezamos a pensar positivo. No, esto no pasa nada. Estoy bien. bien. Lo importante es que estoy bien. No hay ningún problema. Además, me estoy dando cuenta de que ahora no se lleva la grúa. Está todo parado. Vamos a hacer el pensamiento positivo. Todo lo que sea, de alguna manera, hablándote tú bien. Suena alarma a las 5 otra vez. Que sea, acabas de discutir con tu pareja. Da igual. Llévalo a... No pasa nada. Alguna vez he discutido, no pasa nada. Pero estamos bien. Estoy bien. Estoy optimista. Estoy alegre. Esto es lo que hay que hacer. Háblate bonito. Tú háblate bonito. Porque este diálogo interno es el que luego vas a llevar para tener buenas emociones. Y esto llevarlo tres días, tres veces al día. También te vas a dar cuenta que haciendo esto... Ahora, también te digo una cosa. Yo lo haría más veces. Eso te lo digo porque tres veces al día y tres días, pues es fácil de llevar, ¿no? Si lo hicieras durante un mes sería súper potente, ¿no? Pero bueno, eso depende de ti. Yo lo aconsejo. Porque todo lo que son hablarte bien, hablarte bonito y, de alguna manera, seguirlo haciendo durante el tiempo, te lleva a que esos pensamientos se te instauren aquí. Es como si instauráramos aquí un software, ¿no? De que ahora eres totalmente positivo. Esa positividad se te va a llevar a la emoción positiva. Y esa emoción positiva de alegría, de optimismo, de tranquilidad, serenidad, todo eso te va a llevar luego a que tú físicamente estés mucho mejor. Porque si tú estás con estrés, ansiedad y todas estas cosas, frustración, luego se va a derivar en dolores de estómago, me duele la cabeza, migrañas, ahora, yo qué sé, estoy nervioso, no puedo dormir, insomnio. Todo eso lo lleva a las emociones negativas. De ahora estoy con depresión, estoy ansioso, estoy... No, no. Practica esto, vas a llevar con los pensamientos una emoción buena y esa emoción, sin tú darte cuenta, te va a quitar esos problemas que tú tienes físicos. Porque todo está relacionado con la mente, con lo que pensamos, con lo que nos decimos, que luego nos derivan a esas emociones positivas, que evidentemente son las que nos hacen estar bien, físicamente y mentalmente. Os lo recomiendo que hagáis estos dos ejercicios. Y nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y muchas gracias. Gracias.